Vamos a retomar esa información más adelante, nos vamos en vivo hasta Colombia, salen ya de esta reunión el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe, quien ahora mismo está declarando a la prensa. Vamos a escuchar información en vivo desde Colombia. Agradecemos al señor presidente de la república la cita que nos concedió hoy. Manifestamos ajustes y proposiciones iniciales que deberán introducirse a los textos de La Habana para buscar un nuevo acuerdo de paz que vincule a la totalidad de los colombianos. El presidente de la república expresó voluntad para lograrlo. El proceso iniciado a partir del domingo debe adelantarse con ausencia de violencia. A las dificultades que se derivan de 200 mil hectáreas de coca, del ELN, los disidentes de FARC, las bandas criminales, el microtráfico, la extorsión, no se debe agregar un nuevo motivo de violencia. Reiteramos la necesidad de que la FARC cese todos los delitos y que sus integrantes gocen de efectiva protección. Expresamos al gobierno soluciones jurídicas y económicas vinculadas a la eliminación del narcotráfico que sean inmediatas para los guerrilleros rasos, no incursos en delitos de lesa humanidad. Reiteramos la necesidad de que la FARC cese todos los delitos y que sus integrantes gocen de efectiva protección. Expresamos al gobierno soluciones jurídicas y económicas vinculadas a la eliminación del narcotráfico que sean inmediatas para los guerrilleros rasos, no incursos en delitos de lesa humanidad. Pedimos a las Naciones Unidas que acompañe esta nueva etapa de la democracia colombiana, porque el resultado del domingo rechazó los acuerdos, pero reafirmó el deseo unánime de paz. Atención y apoyo de la comunidad internacional es mejor la paz para todos los colombianos que a un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos. Manifestamos que debe haber claridad por parte del gobierno que los acuerdos no pueden asimilarse a un tratado internacional ni a un acuerdo especial menos después de haber sido rechazados por el pueblo. Insistimos en la necesidad de un alivio judicial sin impunidad por intermedio de nuestras instituciones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Hemos reiterado las preocupaciones por la impunidad total, la elegibilidad política de personas responsables de delitos de lesa humanidad, por los secuestrados de quienes nada se sabe, por los miles de niños reclutados que no han regresado a sus hogares. Se pidió al presidente de la República reconocer a todas las víctimas de FARC. Hemos repetido que instituciones como la justicia deben ser mejoradas, pero no sustituidas. Insistimos ante los colombianos que un acuerdo que ponga en riesgo la iniciativa privada cierra las posibilidades de superación de la pobreza y de construcción de equidad. Ahora, haremos de nuestra parte todo el esfuerzo para aportar en la construcción de un buen consenso para nuestra democracia. Mañana se continuará la reunión a través de comisionados de diferentes sectores representativos de la campaña del NO. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. La información en vivo desde Colombia tras esta reunión entre el expresidente Álvaro Uribe, a quien escuchamos hablar con el presidente en funciones, el presidente Santos, que se habían reunido allí, tenía toda la prensa. La expectativa ha salido el expresidente y ha tenido estas declaraciones, estas palabras que las ha leído. Llama la atención una persona con tanta capacidad de oratoria para transmitir mensajes. Bueno, también en lo delicado del tema no ha querido salirse precisamente de lo que quería señalar, que quería decir. Ha conversado, ha dicho de modificaciones que deberán incluirse en el acuerdo de La Habana para alcanzar la paz. Ha pedido también a las Naciones Unidas acompañar este nuevo tramo del proceso. Vamos a ver qué pasa. Están allí las reuniones en Colombia. De momento aquí nos vamos a la pausa. Pausa, regresamos con más.